quien es diputada federal por Morena, y al doctor Héctor Juan Villarreal Páez, quien es director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y profesor del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, ¿cuál sería su balance a estos 20 años de que entrara en vigor este sistema de pensiones en México? Pues mira, desde el punto de vista social enfrentamos un gran reto, porque tenemos dos sistemas, el sistema que se conoce como de reparto, que más o menos la mitad de la fuerza de trabajo tiene derecho a tener acceso a este, que estamos teniendo tasas de reemplazo más o menos como del 50-60%. Y tenemos el nuevo sistema de ahorro que estamos ahora discutiendo, en donde no se ha logrado el mecanismo para tener un nivel adecuado de pensión. Estamos hablando de unas tasas de reemplazo de alrededor del 26%. Quiero decir que de cada 100 pesos que ahora tú ganas, cuando te retires vas a recibir 26. ¿Cuál es el principal reto, Héctor? Yo creo que atender a toda la población. El problema que tenemos es, si vamos a hablar de pensiones, tenemos que pensar en los cuatro pilares que integran el sistema. Hablar de reparto, de cuentas individuales, en un país como México, con una población tan grande en la informalidad, se tiene que hablar de la no contributiva, qué esperamos, hasta dónde queremos que llegue, y la cuestión del ahorro voluntario no lo podemos dejar de lado, si no, no va a alcanzar. Pero ahorita hay un problema inminente, que si el gasto público por el sistema de reparto sigue creciendo a esta tasa, el espacio, Susana, que deja para que se hagan otras políticas públicas es muy pequeño. ¿Qué opinas? Pues mira, en realidad la cuestión del gasto público en unos 5 o 10 años todavía es manejable. Estamos hablando de alrededor del 17, 18% ahorita del gasto programable, lo que representa este gasto en pensiones. Sí tenemos que hacer una modificación, pero la modificación que se está dando como alternativa no es la que realmente necesitamos. Tenemos un sector muy importante de los pensionados que absorben la mayor parte de la carga fiscal. La Auditoría Superior de la Federación ha analizado esta situación y de la deuda que el Estado mexicano adquirió para pagar las pensiones de los que están en el sistema del reparto, el 75% corresponde a las pensiones de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando de muy pocos trabajadores que absorben casi todo el gasto, que tiene que ver con las pensiones y que es una reforma que se hizo también, es un compromiso que el Estado mexicano hizo también que tiene que ver con la privatización del sector energético. Digamos, no se hubiera podido dar la privatización de petróleos mexicanos ni la de la Comisión Federal si no se absorbía ese pasivo laboral. Pero estamos hablando de pensiones que en muchas ocasiones son más de 200 mil pesos al mes. Ese tipo de situaciones no se pueden permitir. Tenemos que buscar mecanismos para equilibrar que no haya ese pico de pensiones tan pesadas y pensiones de hambre. Hablando de la informalidad, la otra cuestión es que este sistema de ahorro para el retiro, lo que también requiere es la densidad de cotización, es decir, que los trabajadores tengan, hayan trabajado alrededor de 24 años consecutivamente. Y el mercado laboral en México no es así. Tienen unas tasas de densidades de cotización muy bajas que no nos permiten el ahorro y salarios muy bajos. Y más ahora con esquemas como el outsourcing, freelance, etc. Pero Héctor, ¿entonces tenemos un sistema que va a colapsar si no se hace algo? ¿Una reforma al sistema? Gran pregunta, todo porque no se trata de poner nerviosos a nadie. Hay subsistemas muy específicos de algunas universidades, de algunos municipios que sí están en un riesgo de colapso. Y muchas veces incluso con algunas lagunas legales que no se sabe quién tendría que responder si eso ocurriera en esos subsistemas pequeños. Los sistemas más grandes, los federales, pues no hay un riesgo de quiebra. Lo que sí está sucediendo es que es muy grande. A ver, mira, por ejemplo, es muy grande el gasto público. Doy unos datos. Nosotros estimamos que este año el gasto público en pensiones va a ser como 3.7 del PIB. Según números de Hacienda, para el 2022 anda por ahí del 4.4% del PIB. Según números del CIEP, Susana, por ahí del 2025 llegaríamos a 5% del PIB. Para el público que nos escucha, y poner esto en contexto, toda la recaudación del IVA es como 3.9% del PIB. O sea, ya en un año como 2017, prácticamente todo lo que recaudamos de IVA se está yendo a gasto público en pensiones. Una tendencia que va a seguir creciendo. Entonces, dices, más allá de una quiebra, el problema es que esto te está empezando a pegar en gasto en educación, te está pegando en gasto en salud, gasto en infraestructura está por el piso, y los beneficios, y de esto hablaba la diputada, terminan concentrados en muy poca gente. Como Pemex, que nos decían, ¿no? Como Pemex y todo. Realmente son como dos millones de personas que están en el sistema de reparto con pensiones muy buenas y todo, pero es muy poco para un país tan grande. Entonces, parte del reto es cómo lo hacemos sostenible, cómo hablamos de un sistema que beneficie a la mayor parte de la población, y cómo lo hacemos de manera transparente. Precisamente, diputada, es urgente, muchos nos han hablado de que es urgente presentar una propuesta para que se discute en el Congreso. ¿Por qué no tenemos eso actualmente? Bueno, mira, Peña Nieto propuso esta cuestión de la pensión universal que quedó atorado ahí por cuestiones que no se ponen de acuerdo algunos partidos políticos. Estamos en un momento muy delicado porque viene 2018, la elección de 2018. Es un tema muy sensible, es un tema en donde los trabajadores tienen una capacidad de movilización enorme. Para hacer una reforma tiene que haber un acuerdo entre empresarios, gobierno y trabajadores. Y creo que ahorita en este momento no existen las condiciones para eso, pero sí existen las condiciones para que vayamos midiendo qué es, cómo viene, digamos, el golpe, por decirlo así, y qué podemos ir haciendo. En próximo sexenio le va a corresponder a quien sea la primera generación que se va a a pensionar a través de las Afores en un número considerable. Y van a tener, además, va a haber un problema social porque va a haber una comparabilidad entre lo que dan las Afores y lo que dan los sistemas de reparto. Entonces, va a ser una desigualdad muy marcada y eso nos puede llevar a situaciones en las que, por ejemplo, la fuerza de trabajo decida ya no retirarse porque es tal el nivel hacia abajo. Entonces, en una economía que no genera empleo, que la gente no se retira, empiezas a tener una fuerza de trabajo envejecida, los jóvenes no van a tener suficiente empleo. Entonces, si de por sí ya no lo tienen, tenemos que ir buscando cómo lo transformamos. Pero no hay que perder de vista que no nada más es una cuestión financiera, que las pensiones tienen una, tienen que jugar un papel importante desde el punto de vista social. Sí, por supuesto, una responsabilidad social muy importante. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Si usted me dice que será algo que se discutirá, que se podría poner sobre la mesa hasta después de las elecciones presidenciales de 2018, ¿qué se puede hacer de aquí a ese momento? Primero, yo creo que necesitamos un diagnóstico completo. Fíjate, la ley de responsabilidad financiera de estados y municipios te habla de que tanto los estados como los municipios tienen que presentar sus pasivos pensionarios. Esto no ha ocurrido. cuando suceda, pues nosotros quisiéramos que en los criterios generales de política económica viniera una descripción completa de cuáles son los pasivos contingentes pensionarios del país y sus plazos de pago. Yo creo que ese es el primer paso. Segundo, tendríamos que empezar a discutir como país un sistema general de pensiones, Susana, y en particular cuando haya excepciones a este en el sector público tendrían que estar muy bien justificadas y venir acompañadas de su impacto presupuestario. Tercero, justo por lo que decía la diputada, este tipo de decisiones, de reformas, simplemente el discutir el problema traen una economía política muy complicada. Los políticos le sacan la vuelta por razones obvias. Si ya como país contáramos con un Consejo Fiscal Independiente que nos dieran números, que estuvieran cargados del mediano y del largo plazo diciendo, ¿saben qué? Señoras, señores, estas son las proyecciones y a ver cómo le hacemos sería una discusión mucho más transparente. Yo quisiera comentar algo. El sistema de pensiones tenía un fondo, debería de haber tenido un fondo que no se generó, o sea, con ese sistema anterior. Se gastó en hospitales, tenemos los mejores hospitales a lo mejor de América Latina, en el mejor sistema. Se gastó en deportivos, en vivienda, es más, en corrupción seguramente. No tenemos ese fondo, ese fondo que es necesario para pagar las pensiones de reparto. Yo creo que esa debe de ser una discusión. Era dinero de los trabajadores que el Estado mexicano utilizó para otras... No está. Entonces, tenemos que buscar formas de hacer posiblemente un FOBAPROA para rescatar las pensiones. Ese puede ser. La otra es que, bueno, hablando de los problemas que tenemos, es que no solamente hay estados con problemas, sino también universidades con problemas muy fuertes, pero además que el dinero que se debe de depositar para las pensiones de los trabajadores de algunos estados y municipios y de algunos trabajadores de las universidades, no se gasta en eso. porque tiene sus propios sistemas de pensiones y entonces es dinero que ya no entra, no es federal, sino se vuelve estatal y ya no lo podemos fiscalizar. Entonces, no sabemos, hay universidades en donde, por ejemplo, en lugar de utilizar el dinero para el sistema de pensiones, lo utilizan para nuevas plazas, lo cual no debería ser. Bien, pues muchas gracias por presentarnos estas propuestas interesantes, distinto a lo que habíamos escuchado sobre ya una reforma que, pues como lo plantea la diputada, es un tema difícil en esta temporada, este periodo electoral que viene para el 2018, entonces pasos interesantes los primeros que se tienen que dar para mejorar el sistema de pensiones en México. Muchas gracias. Gracias Héctor Juan Villarreal, quien es director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y también diputada Araceli Damián, quien es diputada federal por Morena. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la pausa y al regresar les voy a hacer